La felicidad para mí es un equilibrio, es estar en una búsqueda de equilibrio. No creo que haya un estado de felicidad, creo que hay un estado de equilibrio entre lo que piensas, lo que quieres y lo que haces. Mientras estés como en mitad o en medio de estos tres momentos, podrías considerarte un estado de felicidad. Cuando uno es feliz con lo que hace, no se cansa. Hay un cansancio físico, pero no hay un cansancio emocional. Por el contrario, es una constante búsqueda, es un trabajar más intensamente, es una generación de energía interminable. Cuando encuentras satisfacción de poder estar en ese momento y en ese punto en donde estás creando, empoderado de tu creación. Para mí eso es importante, es lo que llamamos felicidad. Yo soy Harold Ortiz Sandoval, soy artista y todos los días me levanto es a buscar preguntas. Buscar preguntas que de pronto cuestionen la realidad. Lo hago a través de obras, lo hago a través de proyectos, lo hago a través de relacionamiento con la comunidad, lo hago a través de la creación. Voy a decir, no, 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 me lo imagino. No, 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 no. Gracias por ver el video.